Música Luego de cinco días de festival, el sol volvió a las calles de Montreal. Y con él, cientos de personas que desde temprana hora se pasearon en bermudas y gafas por foros del Festival Internacional de Jazz, que lucieron llenos y animados toda la jornada. Por la tarde, desde la esquina de Clark, el grupo mexicano Villalobos Brothers alzó la voz para pugnar por la memoria de los pueblos. Que el pueblo tenga memoria, se nos fue un hombre valiente. Música Desde las 18 horas, empezaron a levantar la expectativa de curiosos y compatriotas que se acercaron a aplaudirles ante la complacencia de los músicos mexicanos radicados en Nueva York, que luego de las 20 horas, pusieron el ambiente con su propuesta que fusiona el son huasteco, y en particular el de su natal Veracruz, con los cosmopolitas sonidos que van del folk al rock. Música Afuera, los ánimos fueron calentados con Beth McKenna Jazz Orchestra, Cecil Do Kengu y diversas presentaciones callejeras, que dieron paso a la estelar de la noche en el Tiddy Stage. Música La blusera Betty Bonifaci logró abarrotar el espacio con su singular voz. Música Con información de Carmen Varela e imágenes de Ana Karen Alvarado, enviadas, Notimex. Música 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 Música